Un hijo te cambia la vida. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Por fin te das cuenta, ¿no? Ya nada es igual. Nunca lo fue. El día que llega lo cambia todo. En lo más alto está tu hijo. Y seamos sinceros, es la única persona en el mundo que quieres que sea mejor que tú, que llegue más lejos. Y cuando lo consigue, bueno, cuando lo consigue es imposible de describir. Nutriven. Superándonos para que ellos nos superen.